Quiero agradecer especialmente a la presencia de los profesores que han participado en esta mañana en la sesión de Encuentro con el Experto, Meet the Expert, el doctor Cristian Galvez, el doctor Edgar Mora, el doctor Rodrigo Asensio, el doctor Michael Vitale, el doctor Marco Tulio Marroquín, la autora Davey Rodríguez, todos alumni de la Facultad de Medicina, un gran orgullo. Asimismo, los conferencistas de esta jornada que están acá, el doctor Cristian Galvez, el doctor Emilio Novales, la doctora Ilka Vanessa Novak, espero que haya hecho bien el apellido, el doctor José Contreras, el doctor Roberto Martínez y la doctora Karen Fernández, que viene muy seguido a participar en docencia en la Facultad de Medicina. El doctor José Israel Contreras, el doctor Natham Rodas, quienes han dado la oportunidad a nuestros alumnos próximos a graduarse, de conocer de manera directa sobre las distintas especialidades que han tratado y resolver dudas en cuanto a los pasos que hay que dar para llegar a posgrados en estas especialidades. Brevemente, quisiera recordar que este cuarto encuentro científico de alumni y graduados de la Facultad de Medicina fue un espacio inaugurado el 26 de agosto del 2021, en plena pandemia. Y fue entonces un homenaje de parte de la Facultad de Medicina a la universidad por haber cumplido 50 años de aperturas de la UFM, fue la participación de la Facultad de Medicina. Y un sueño que teníamos de hace muchos años, porque yo considero que tenemos mucho, mucho que aportar a la comunidad médica guatemalteca. Y entonces, durante estos años, la Facultad ha dado frutos excelentes para Guatemala y nuestros jóvenes médicos, habiendo se graduado a más de 1.270 médicos al día de hoy, quienes han dado muestras de una excelente participación en el desarrollo de la medicina del país. Y muchísimos han logrado brillar en el extranjero, colocando el nombre de la Universidad Francisco Marroquín y de Guatemala muy en alto. El día de hoy inauguramos el cuarto encuentro científico, en el cual habrá especialidades variadas que tienen por objeto comunicar a la comunidad médica de la UFM el trabajo y desarrollo en diferentes campos y avances de actualización en muchas de las especialidades de la medicina. El espacio es limitado para la inauguración. Yo quisiera hablarles mucho, tengo mucho que contarles del desarrollo de la Facultad de Medicina, pero va a haber un resumen de lo actuado, al cual van a tener acceso en sus correos. Una conferencia algo pesadita, que dura más o menos una hora, porque es un resumen de todo lo que se ha logrado. Muchísimas gracias por su participación y esta foto tiene un gran significado. Esta es la primera promoción de graduados de la Facultad de Medicina, que cumple 40 años de haberse graduado. Recientemente se lo celebramos el 5 de julio. Ellos decidieron juntarse y vinieron la totalidad de todos los graduados de Estados Unidos. Pues, a comerse con sus compañeros fue muy emotivo y fue la primera promoción a la que en el año 2009, me parece, celebramos por primera vez los 25 años de graduados. Ahorita estamos celebrando la quinceava promoción, ustedes, ¿verdad?, que cumplen 25 años de graduados. Así es que esto es antes y después. Dentro de 10 años les estaremos celebrando los 50 años. Muchas gracias por estar acá y por su participación tan entusiasta.